La mayoría de las revisiones de las solicitudes han sido denegadas por la agencia la falta de títulos de propiedad. La poca evidencia sobre los daños que sufrieron las propiedades o los problemas con las evaluaciones iniciales de la residencia han sido los principales obstáculos. GFR Media, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, por sus siglas en inglés, ha denegado la mayoría de las apelaciones que han radicado los damnificados por los huracanes Irma y María luego que sus solicitudes iniciales de asistencia fueran rechazadas. La falta de títulos de propiedad, la poca evidencia sobre los daños que sufrieron las propiedades o los problemas con las evaluaciones iniciales de la residencia han sido los principales obstáculos con los que se han encontrado los ciudadanos que no han estado de acuerdo con las respuestas que recibieron de la Agencia Federal. Pero, como se apela a una decisión de FEMA, organizaciones sin fines de lucro han creado programas para orientar a los ciudadanos sobre los pasos que deben tomar para presentar reclamaciones. ¿Cuándo tiene derecho a apelar una decisión de FEMA, cuando le fue denegada asistencia o cuando la cantidad aprobada resulta ser insuficiente para reparar los daños? ¿Por qué razones FEMA puede denegarle asistencia? 1. El daño sufrido se considera insuficiente 2. No se pudo probar titularidad u ocupación de la vivienda 3. No se pudo verificar la identidad de la persona solicitante 4. No se tiene un seguro por inundaciones cuando éste había sido requerido 5. Ya el solicitante tiene un seguro que cubre las pérdidas descritas Cuando una asistencia de FEMA se considera insuficiente, cuando recibe dinero para el reemplazo de propiedad personal, pero no para daños estructurales de su casa ya que FEMA encontró insuficiente la prueba de que usted es dueño o dueña. 6. También cuando la cuantía asignada no es suficiente para reparar el hogar y devolverlo a un estado seguro y salubre. 7. ¿Cuánto tiempo tiene para presentar una apelación? 7. Tiene 60 días desde la fecha que aparece en la carta recibida de FEMA en la que se indica la aprobación o denegatoria de asistencia. 8. Este término se pude extender por justa causa, por ejemplo, que nunca llegó la carta de determinación escrita, la falta de electricidad o telecomunicaciones o problemas con el servicio postal. 9. Si FEMA le notificó vía telefónica, exija una notificación escrita ya que a partir de ahí comienzan a correr los términos de la apelación. 10. ¿Cuánto tiempo tiene FEMA para contestar una apelación? 11. Recibida la apelación, FEMA tiene 90 días para contestar. 11. ¿Cómo se hace una apelación? 12. La apelación se hace de manera escrita, a modo de carta. 13. Debe incluir cierta información, como el nombre completo del solicitante, el número de registro de FEMA y el número del desastre que asignó. 14. ¿Qué documentos puede incluir? 15. Recibos de gastos después del desastre, para reparar la casa o reponer propiedad personal. 16. Declaraciones juradas, sobre todo si se le denegó la ayuda porque FEMA no aceptó la evidencia de titularidad u ocupación presentada por usted previamente. 17. Copia de la identificación. 18. Copia de la determinación de FEMA. 19. Si alguna, 5. Foto o evidencia documental de los daños. 20. Recibos de gastos elegibles. 21. Si algunos, 7. Cotizaciones de reparación o reemplazo de propiedad personal, debidamente firmadas por comerciantes autorizados. 22. Prueba de titularidad u ocupación. 23. Si aplica, ¿cómo envía su apelación a FEMA? Por correo postal o fax a FEMA. 24. Asegúrese quedarse con los documentos originales y que todo lo que envía a FEMA son copias. 25. ¿Qué pasa si FEMA deniega su apelación o la cantidad adicional de asistencia brindada continúa siendo insuficiente? 26. La determinación que haga FEMA sobre la apelación es final y no es revisable judicialmente. 26. Por eso, es importante que incluya todos los argumentos y documentos de apoyo en la carta de apelación por el nuevo día, con fuente, el nuevo de IA. ¡Gracias!